¿Qué es la obra de Escardó-Virú? Nosotros estamos terminando nuestra obra de Escardó-Virú y la vamos a entregar en los próximos días a la ciudadanía y lo que hemos querido hacer es, con la presencia tanto del Premier como del Presidente de la Región Callao, poder empatar esta zona que son 170 metros, que habría que hacer obra en la zona del Callao, en la Región Callao, para poder continuar y seguir hacia lo que es el Callao. Esto nos daría una continuidad hacia la zona del aeropuerto y además si la obra se termina, la obra podrá llegar hasta lo que es, inclusive hasta la punta, eso es lo más importante. Estamos en el Pasaje Santa Rosa, con un grupo de mujeres emprendedoras, artesanas, haciendo una muestra del arte, de lo que son los textiles, el tejido, cómo ellas producen la cadena, digamos, desde el cuidado de las alpacas hasta la, digamos, terminación de los telares, ¿no? Es un esfuerzo de varias asociaciones y, digamos, liderado por la Unión Europea y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Han habido 109 parejas que en una época donde las personas no quieren comprometerse, ellos están haciendo todo lo contrario, manifestando su voluntad para llevar adelante una familia, para sacar adelante esta misma familia, para ser una buena sociedad, una buena comunidad y ser buenos ciudadanos. Y eso para mí tiene un valor inconmensurado. Gracias.